Y muy buenas a todos gente de 3Style, soy MrKero10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Hoy gente os traigo un vídeo muy especial, son las 4 de la mañana, ¿verdad? Así que no puedo hablar muy fuerte Pero es que hoy, hace 3 horas han sacado las skins de fútbol, gente, las skins más exclusivas Bueno, exclusivas no, las skins más tryhards diría yo para jugar una partida Tryhards ya sabéis que son las personas que juegan muy bien al juego y juegan pues con skins, pues con siempre la misma, ¿no? Con la skin de chicas delgadas y la skin de fútbol es una skin que todo el mundo estaba esperando Y es una skin muy, muy, muy querida por la comunidad de Fortnite Bueno, pues hoy gente me habéis pasado un montonazo de fotos, ¿vale? Que me habéis comprado muchísimas skins con el código MrKero10 por la tienda, por Instagram y por Twitter, ¿vale? Estaréis viendo por aquí muchísimas de ellas, no puedo poner todas porque me habéis pasado muchas, ¿vale? Pero ha habido una persona, ¿vale? Que he visto el comentario y me ha dicho Querolo, soy suscriptor y tengo tu código puesto pero ahora mismo no puedo comprar la skin de futbolista Básicamente porque no puedo permitirme, o sea, son, creo que son 1200 pavos, ¿vale? Y yo he pensado, ¿cómo han metido lo del regalar skins, vale? ¿Por qué no le hacemos un favor a ese suscriptor ya que tiene nuestro código en la tienda Y encima, pues, no puede comprar la skin, ¿no? Y seguramente es una skin que quiera muchísimo, ¿vale? Así que lo que he dicho, lo que he hecho ha sido lo siguiente Le he contestado al MD de Instagram y básicamente lo que le he dicho ha sido que Y no le puedo comprar la skin, pero vamos a grabar un dúo para el canal, ¿vale? Como agradecimiento de que está como apoyo a un creador que tiene el código MrKero10, ¿vale? Entonces, cuando acabe la partida, cuando ganemos la partida, le voy a regalar por sorpresa la skin de futbol, ¿vale? Y espero que le guste un montón porque es una skin muy, muy chula Y, nada gente, espero que os molemos también el vídeo, ¿vale? Porque la verdad es que a mí me encanta hacer regalos a suscriptores, la verdad Y aparte, gente, os quiero proponer una cosilla Y es que básicamente, si este vídeo es muy apoyado a likes, ¿vale? Voy a hacer solamente un directo de partidas personalizadas, ¿vale? Y a cada ganador, ¿vale? Haremos 5 partidas personalizadas Y a los 5 ganadores, ¿vale? Les regalaré una skin de la tienda de Fortnite Básicamente, ya dije hace mucho tiempo que quería hacer un directo así, ¿vale? De partidas privadas regalando skins a suscriptores Y ahora que está la opción, yo creo que tenemos que hacerlo ahora o nunca Para acabar, gente, como ya sabéis Hoy mismo acabamos de llegar a los 10.000 seguidores con el código MrKero10 de la tienda de Fortnite Por lo tanto, como ya sabéis, toca sorteo Sorteo de 13.500 pavos para todas aquellas personas que me hayan pasado Foto de que tienen el código MrKero10 de la tienda por Instagram o por Twitter Ahora mismo tengo apuntadas, creo que 900 y pico personas Casi mil, ¿vale? De los 10.000 Así que si todavía no me habéis pasado la foto O todavía no tenéis el código puesto, ¿vale? Hoy mismo vamos a hacer el sorteo Así que pasarme las fotillos y ponen el código MrKero10 en la tienda de Fortnite Bueno, no tengo nada más que añadir, gente Ahora sí que sí, vamos con el vídeo Y espero que les mole muchísimo este regalo al suscriptor Bueno, gente, pues estamos por aquí por la partida Vamos a ir a mi casa A la Tifundio ¿Qué te parece ese sitio? Perfecto Yo creo que es el sitio donde más he caído en toda mi vida O sea, si quitaran la Tifundio Bueno, yo creo que no van a quitar nunca la Tifundio Si lo quitan, no sé, me daría mucha rabia Literalmente Desde el primer día que hago ahí siempre Tal cual, ¿eh? Ay, Dios La verdad que estaría muy feo Vamos con la nueva King, gente Como ya sabéis, con la King que hace... Bueno, nueva no Ya salió en la tienda Pero, no sé, es una pasada Bueno, la King de futbolista es la King más tryhard Que pueda haber en este juego O sea, literalmente es una King de pro Donde la sale La que no puedo tener Por desgracia Vale, ¿dónde caemos? Cae un rúo aquí, ¿eh? Vente, yo no llego más lejos Vente, vente para aquí Hay uno que cae en la granja Los dos en la granja han caído Y en la casa yo creo que ha caído alguien Ok Por eso me ha aparecido, vaya Vale, tengo Pama azul Vale, tengo Scar silenciada Uh Toma, mini T-90 morada Madre mía, ¿qué está pasando? Y minis Joder mía Hemos salido de aquí con... Todo Vale, nada Vale Uno es un muñeco de nieve Y el otro está quieto Vale Vente Hay uno que es un muñeco de nieve, tío ¿En serio? Sí Hay que disparar al otro El que no es muñeco de nieve Para reventarlo Vale Se acaba de salir Se acaba de salir del muñeco Vaya arma, tío Vale, tienes 32 Sí, la verdad que Da más pena que vergüenza Vaya armita ¿Que está ahí dentro el tío? Sí, se ha metido Vale, y el otro está metido en la... Baja, tío Bueno, llámalo X ¿Uno muerto? Vale, muerto ¿Y el otro? El otro El otro ratilla Vale, lo veo ¿Dónde? ¿Está ahí dentro? Sí, entre las... Le da 41 Vale, está por allá corriendo Voy a rematar este para que me dé la vida Vale, muerto Vale, perfecto Muy buena GG Musil bueno Dime decir a ver si quería el deagle Pero la deagle ya... Sí, la deagle La deagle lo mismo Si le para, no ¿Qué prefieres? M4 azul o... Kar silenciada Me da igual La deagle la misma Vale, ok Vale, caña Vale La deagle se la han cargado Literal A mí me gusta... Es que... A mí me gusta, tío Pero... Pero no el cambio O sea, a mí me gustaría Digo que la deagle solamente Podiese reventar madera De un toque O sea que... Sí, aunque solo sea madera Pero eso es O sea que... Los... Los finales de partida Te obligan a encerrarte Con cubos de piedra O metal Y no madera ¿Sabes? Pues si te cierras con madera Pues te pueden reventar Si te cierran con piedra O con metal Son dos tiros de deagle Entonces tú puedes editar Tú puedes hacer muchas más cosas ¿Sabes? Que no con la madera No sé, yo lo haría así Para que la deagle sirva de algo ¿Sabes? Básicamente Es que lo que no puedes hacer Es pasar de que sea Una de las armas más chetadas Del juego Vente y dejarla en la B ¿Sabes? Es que realmente no sirve para nada Exacto Ahora mismo tal cual O sea... Bueno, sí Para que le pegues un headshot Y le quites 150 Vale Sí, ya está Vale, pues... Cuando quieras Avanzamos Sí, vamos bien Yo voy guay de material Así que podemos seguir Ah, por ejemplo Tú delante, por favor Tú delante y tú detrás No des envidia Con las puñeteras No Bueno, mira Si hay... A ver... Eh Eh, vienen Sí Vienen, ¿eh? Eh... Uno muerto Y hay otro que... El compañero que se atira para abajo Ahí viene Vale, menos que... La que se ha llegado Madre ahí Eh, chao Siempre ha venido Igual de rápido que se ha ido O sea, eh Te lo digo Sí, pobrecito Como veas Perfecto Vale, ¿escar de algo? O vale? Muy bien Debería haber dejado la kill Para la vida La verdad Va, no te preocupes Aquí, gente Vale, voy para allá Vale, hay uno con menos 50 Menos 150 El de la derecha Da menos 150 De vida Vale, lo tengo aquí, eh Voy No Vale, me dispara el de la espalda también Tengo uno por cada lado Vale, el otro está aquí Delante de mí Me voy a tirar de aquí Vale, se ha tirado para abajo, eh Lo que no quiero es que te remates Menos 34 Sí, pues tiene toda la pinta Está aquí Se ha cerrado Vale Lo tienes debajo Lo tienes ahí metido ¿Vente? ¿Dónde está, tío? ¿Qué hace este hombre, tío? Vale, está intentando romper con la Vigel Rompe, rompe la pared Ahí Fuerte, muerto Fuerte, GG Madre mía la que la acaba de hacer, tú Le he metido No sé cuánta de vida le he quitado Madre mía GG Lo importante es sobrevivir los dos Porque, gente Yo estoy jugando en PC, ¿vale? Pero no me va del todo fluido Porque estoy grabando Y mientras grabo o streameo Me va, pues Lo muy fluido Entonces Hay que mantenerse los dos vivos Porque yo Contra dos No creo que pueda Solo, la verdad Vale, me he hecho el bote Perfecto Creo que me da tiempo A llegar a la tormenta No sé Sí Te amo Aquí al ladito La grieta la voy a guardar Ya te digo Por si se complica la cosa Vale Go Menos 31 en blanco Vale, Ima Creo que me acaba de quitar la kit Ah, no Ahora sí Buah, qué lag ¿Vale? Lo tienes aquí, aquí, aquí Detrás, detrás Vale, lo he visto, lo he visto Se ha ido Hacia allá Sí, lo tengo aquí Buah, qué lag me va, tío Es que mal me va, tío Me va a matar este tío Qué mal me va Vale, menos 16 Lo que pasa es que tiene escudo ahora ¿Dónde está? Lo tengo aquí debajo, yo Yo le tengo la altura Me va a echar Minis Espero que no me la peguen de otro lado Vale, me han disparado de otro lado Justo lo que me esperaba Está por aquí Vale, me sube aquí, eh Lo tengo aquí, me sube Vale, menos 100 Hostia, que lo tengo recargado Buena Buenísima, bicho Buenísima, tío Vale, aquí hay más Minis Y hay que bajar de aquí Pero lo que viene a ser Volando Sí, todos los más Sí, sí, pero Menos 31 El del avión Menos 60 He metido dos tiros, ese Creo que hay uno que ha bajado, eh No lo estoy seguro Mira, viene, 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 viene Eh, lleva menos 90 Vale, está tirado Menos 90 lleva ese tío, eh También Vale, es menos Menos ¡Másil mío! ¿Cómo explotar a una persona? No lo remates A ver si viene el compañero No, no lo voy a rematar Como tenemos Como tenemos A ver si lo puedes matar tú Te lo voy a intentar dejar a ti Para que te curas Ok Vale, está por aquí abajo, eh Lo veo Vale No, tío Estaba dos toques blancos, tío Me cago en todo, tío No pasa nada Mata hasta sin querer O sea, no sé cómo lo hago De locos, de locos De locos Mata hasta sin querer, o sea Pues ya estaría Pues quedan Cogemos un poco de altura aquí igual, ¿no? Porque ahí abajo ya es un poco peligroso Vale, sí Siempre que estén corriendo Desde el atormento O sea Mira, ahora vamos corriendo Uy Uno para abajo con el suelo Y el otro Y el otro Menos 38 le da A una bala está A una bala, tío No, muérete ya, pesado Buah, buena Buenísima Nos queda el de abajo Nos queda el de abajo El de abajo no creo que sea muy bueno, sinceramente Si está por ahí sin venirnos ni nada Sí Simplemente hay que ir juntito Y no jugándolo A ver Ok Estará por aquí escondido O sea, entrar aquí dentro es el suicidio Yo esperaría A ver Esperamos aquí arriba y listo Sí Esperamos el siguiente círculo A ver dónde sale Jugando con los controles cambiados De locos De locos De locos De locos De locos De locos El oro con la skin de futbolista En mis morros Lo único bueno es jugar contigo, bro Hombre Vale No sé dónde está No lo veo Ni yo Vale, lo escucho detrás nuestro O sea, que creo que está en este de aquí Mira, lo está aquí abajo ¿Sí? Sí, está aquí picando, ¿no? Creo Está picando además Está picando abajo Sí A ver si sale por aquí Estaría bien Pero madre mía Va con el pico en la mano, tío ¿Dónde está? Bueno, no sé Pero saldrá por aquí, seguramente Va con el pico en la mano, el tío Yo no me espero nada bueno de este señor Míralo 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 Ay, me lo ha robado La madre que lo parió Muy buena partida 13 kills Mira, 10 kills como mi nombre Como el 10 de mi nombre Ah, que te has hecho 13 Me he hecho 10 Y tú, tú 3 Yo 3, sí Muy lamentable, muy lamentable Ha sido, ha sido tocho, ¿eh? Pues, ¿dí? Bueno, pues Victoria Magistral ¿Qué te ha parecido? Pues, bien Bien, bien, bien Quitándolo de la skin Y jugar con los controles cambiados La verdad que Ha sido tocho, ¿eh? Muy bien, muy bien Ha estado bien, ha estado bien ¿Y por qué dices que no puedes tener la skin? O sea Pues, porque ahora mismo No puedo comprarla No puedo No se puede Circunstancias de la vida No se puede Pero bueno Y... O sea Imagina... Buah Es que en verdad no sé, tío Pues... Pues nada Ya hemos jugado la partida Así que... No creo que... Buah, en verdad es súper tarde Son las 6 de la mañana, ¿eh? Sí, la verdad que sí Un poquito A ver Un segundo Que estoy haciendo una cosa Estoy preparando una cosita Vale Entonces me has dicho que te gusta mucho, ¿no? La skin O sea que... Te molaría Viene a ser lo que es mi skin favorita Llevaba tiempo esperando a que salga Y cuando sale no me la pongo Todo el mundo estaba esperando a que saliese esta skin, ¿eh? Literalmente O sea, era una skin Tochísima para esto, tío O sea, es más Yo hoy estaba deseando Porque todo se oía Que igual la sacaban Yo deseando que no la sacasen Porque no podía comprarla Pues justo cuando no puedo comprarla La sacan, tío Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer, no? Cosas de la vida Pero bueno Por lo menos me juego una partida contigo ¿Cómo has ganado? ¿De la qué? Ha sido tocha la partida Sí, sí Ah 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 Has recibido un regalo de Mr. Guerrero 10 No ¿Qué pasa? No me lo creo, tío No me lo creo La skin de futbolista, tío What the fuck Wow, muchísimas gracias, tío No me lo creo La skin de tryhard No me lo creo, tío ¿Qué? ¿Te mola o qué? Eh, no, tú verás No, no me mola nada Pero, pero, quiero verla Quiero verla ¿Dónde está? Quiero verla Ahora mismo estoy flipando No me lo creo, tío O sea, ahora mismo O sea No me lo creo Espera a que me Que consiga con los controles O sea, entre lo nervioso Que estoy por la skin Y que los controles Los tengo cambiados aquí en el PC O sea Eh, un momento, por favor Ahí está Loool Ya puede ser un verdadero Tryhard en el juego Sí, totalmente Ahora darás más miedo Incluso Cuando te veas contra alguien Bueno, gente Pues nada Lo dicho Muchas gracias por ver el vídeo Muchas gracias, bichu Por... Bueno, es que estamos O sea, sinceramente Es una locura Que estéis a las 6 de la mañana Despierto conmigo O sea, what a fuck O sea, vaya locura Merece la pena Como si tuviese que estar sin dormir Hasta las 4 del mediodía ¿Sabes? O sea, sí O sea... Qué grande, tío Ya está, ya está Pues nada, gente Lo dicho Dejad un like Si queréis que hagamos Más cositas con suscriptores Como esta De vez en cuando Y nada Espero que os haya gustado mucho Sin un vídeo Nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós ¡Suscríbete al canal!